El gobierno de Jalisco y 121 municipios beneficiados con el programa estatal A Toda Máquina firmaron un convenio mediante el cual concluye el contrato de arrendamiento y abre el proceso de donación de 596 unidades de maquinaria pesada, equipos que pasarán a ser propiedad absoluta de los gobiernos municipales. Hay que entender que la inversión que realizó el gobierno de Jalisco fue de alrededor de 3.600 millones de pesos, pero solo las obras que se realizaron con esta maquinaria en estos seis años equivalen a 11 mil millones de pesos, es decir, el triple de lo que se invirtió. Y eso es sin contar todo el impacto que ha tenido en la calidad de vida de la gente, sobre todo en el sector rural, y el incremento en la productividad del campo jalisciense. Los equipos fueron entregados para apoyar en labores del campo, como el mejoramiento de caminos a cacosechas, creación de caminos de terracerías y en labores de limpieza en situaciones de emergencias por lluvias. 36 mil obras que definieron los propios productores en el campo. Los ejidos se ponían de acuerdo con la autoridad municipal, se definía que se iba a hacer y se trabajaba de manera conjunta. El gobierno ponía las máquinas, muchas veces los ejidos ponían los materiales para la rehabilitación de caminos, se hizo un modelo de trabajo extraordinario, que ahora pues tiene que entrar en una siguiente etapa, pero con la ventaja de que hoy esas máquinas son ya parte del patrimonio de cada gobierno municipal. Además de la entrega de equipos, el programa incluyó los mantenimientos preventivos de cada una de las máquinas, capacitación de los operadores y centro de monitoreo para verificar la correcta operación de las unidades. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.